Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos video previo a un fin de semana a puro fútbol. Vuelven los grandes partidos de clubes y dos de ellos se antojan como plato principal. El del domingo que será el derby de Italia y el sábado un clásico de los últimos tiempos en Inglaterra entre City y Liverpool. Por el lado Citizen, su artillero entrenó ayer después de una lesión en el parón de selecciones y se espera su presencia en este gran encuentro. Por el lado red, Darwin Núñez llega en un gran estado de forma. Marcó el primero de la victoria uruguaya ante Argentina y marcó doblete en la goleada ante Bolivia. Su compañero de selección y ex Liverpool, Lucho Suárez, lo elogió así. Tengo a uno de los mejores nueve del mundo adelante que es Darwin y lo tengo que disfrutar y aplaudir. Gran duelo de delanteros para mañana sábado abrir el día por la Premier League. Desde el inicio de la temporada, el Real Madrid se estableció como un equipo con bastante recambio en la mayoría de zonas del campo. Primero, la lesión de Courtois obligó a traer otro arquero y llegó Kepa a Rizabalaga. Pese a ello, no ha sido la única lesión. Y es que en este momento, Ancelotti cuenta con hasta seis titulares lesionados a los que debe hacer frente con un novedoso Real Madrid que estará obligado a cambiar su esquema táctico y gran parte de sus jugadores inicialistas. Además de Kepa en el arco por Courtois, con Militao lesionado, la pareja central se conforma con Rudiger y Álava. En la medula han caído Chohameni y Kamavinga, por lo que seguramente se recurrirá nuevamente a los de siempre, Kroos y Modric con alguna ayuda de otros jugadores como Dani Ceballos. Eso sí, contando con el regreso de Jude Dellingham. En la parte ofensiva, la lesión de Vinicius provocaría la entrada de José Lu, siendo este más un 9 y así el esquema táctico se modificaría. Además, Brahim Díaz estaría listo para hacer el relevo de Rodrigo, de así necesitarlo tras la última jornada por las eliminatorias mundialistas. Hablamos ahora de Bellingham, que no jugó los últimos dos partidos con el Real Madrid debido a una luxación en su hombro izquierdo y pese a su ausencia, el equipo español demostró seguir siendo solvente en ataque con dos goleadas en dichos encuentros. Ahora el inglés estará de vuelta, aunque no recuperado al 100% y si nada extraordinario ocurre, se espera su titularidad el domingo frente al Cádiz. ¿Llegará Haaland al Real Madrid? La pregunta se la hicieron directamente a su agente, Rafaela Pimienta. No es una pregunta para mí, dice su agente, pero si no es una pregunta para ella, entonces ¿en manos de quién puede estar el futuro de Haaland según su misma agente? ¿Llegará Haaland al Real? ¿Dónde está? Esta es una demanda de Real. En manos del Real Madrid, del que hasta ahora se conoce un verdadero interés por el jugador, pero que por el momento no pasa de ser solo un interés. Otro gran partido que se jugará este fin de semana será el Newcastle vs Chelsea y aunque se aproxima la presencia de Nkunku para los Blues, Mauricio Pochettino fue claro. Lavia y Nkunku todavía están fuera. Están en buenas condiciones, Nkunku está por delante de Lavia y estuvo haciendo cosas con el grupo la semana pasada, pero no se ha recuperado del todo para formar parte de la plantilla. Robert Lewandowski habló para The Players Tribune y allí recordó sus inicios en el Dortmund con Jorgen Club como entrenador. Era 2010, llevaba unos meses en el Dortmund y apenas se hablaba una palabra en alemán. Los entrenamientos eran muy duros y un día hicimos una pequeña apuesta con Klopp. Por cada entrenamiento que marques 10 goles te daré 50 euros, pero si no los marcas me los pagarás tú. En las primeras semanas tuve que pagarle casi cada día 50 euros. Él se reía, pero unos meses después cambiaron las cosas hasta que dijo basta, es suficiente, ahora estás listo de verdad. Pero en realidad no lo estaba, los partidos eran distintos a los entrenamientos. Sin embargo, todo cambió a partir de una charla. Lewandowski recuerda que le preguntó a Klopp, ¿qué quieres de mí? Y tuvieron una conversación que fue un nuevo punto de partida para la carrera del polaco. Tres días después marquó un hat-trick y dio una asistencia contra Luxburg. Ganamos 4-0 y fue un punto de inflexión, aseguró el goleador del Barcelona. Hablamos del Barcelona, uno de los equipos más afectados tras el virus FIFA y tema sobre el cual habló Xavi Hernández en rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Rayo. Específicamente sobre la lesión de Gaby apuntó, Veo un problema de calendario. Gaby con su edad ha jugado mucho, no es un problema del seleccionador español. Aseguró Xavi quien además confirmó la baja de Ter Stegen y la titularidad de Iñaki Peña para mañana. El Barcelona ya habría tomado una decisión respecto al próximo mercado de fichajes. Por ahora solo habrá un fichaje que es el de Vitor Roque, jugador que llegaría cedido desde el paranaense hasta que en verano del 2024 ya se haga efectiva la compra definitiva del jugador. El club azulgrana tiene pendiente una inversión de 40 millones de euros, producto de la venta del 9,8% de Barça Studios. Y si este dinero llega para el próximo mercado de fichajes, solo en ese caso pensarían en reforzar al equipo con otro mediocampista si es que el mercado ofrece algún jugador que dé garantías en esa zona del campo. En el Mundial Sub-17 que se juega en Indonesia ya se define la primera semifinal. Alemania venció a España por 1-0, gol de Brunner de tiro penal, que fue suficiente para avanzar y ahora los europeos se enfrentarán al ganador de la llave sudamericana. Llave jugada entre Brasil y Argentina, ganada por la albiceleste con goleada. La figura del partido fue el canterano de River Plate, el diablito Echeverry que marcó hat-trick y así despidió a la canarinha. Triunfo histórico para Argentina que en esta categoría nunca había podido contra Brasil. Según información difundida por el diario Sport, Ilkay Gundogan habría pedido al Barça su marcha hacia Arabia Saudita para el próximo mercado invernal. Andreu Nana fue uno de los caídos del virus FIFA, pero según ha desvelado Eric Ten Hag, el portero se ha recuperado de sus problemas en el hombro y estará en la plantilla para este fin de semana. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!